Hola, bienvenido a mi canal, donde busco que la matemática se pueda aprender de una forma un poco diferente, un poquito más o menos. En todos los videos anteriores he hablado netamente de la teoría de los temas más importantes de la parte de bachillerato, lo que es la educación media y diversificada, de los temas más importantes de matemática que necesitamos tener como base sólida para poder comenzar los temas de la parte universitaria. Es muy importante que en la matemática tú tengas una mezcla perfecta entre lo que es la teoría y los ejercicios. Es la clave. No hay manera de que puedas entender bien un tema si solo te sentes en la teoría. No hay manera de que puedas entender bien un tema si empiezas por los ejercicios. Tienes que mezclar los dos. Yo en principio me enfoqué en que las personas entiendan bien toda la teoría de cada uno de los temas más importantes de la parte de bachillerato. En principio porque el canal está, a comienzos de los videos que monté, el canal está dirigido netamente a la preparación académica para el ingreso a la universidad, es decir, la parte preuniversitaria, cuando quieren presentar los exámenes de admisión de ciertas universidades. En específico también en lo que es Venezuela. Muchísimas gracias por la recepción, por los comentarios que han dejado. He aprendido muchísimo de eso, cada uno de los comentarios los he leído y también he aprendido muchísimo de las críticas constructivas que me han dejado. Sobre todo disculpas por el audio de los videos anteriores. He grabado esto con un teléfono celular y en un salón de clase L, pues impresionante, solo que quise aprovechar al máximo esa pizarra gigante que vieron en los videos. A partir de este momento voy a comenzar a montar videos netamente de la parte de cálculo, sobre todo lo que es el estudio universitario. Vamos a estar hablando de lo que es precálculo, sobre todo la parte de funciones, inequaciones, los ejercicios como tal, pero a nivel universitario, donde vamos a hacer gráficas de funciones a trozos, por ejemplo, composición de funciones a trozos, si quieres el dominio de una función en específico, tienes que tener una buena base teórica del tema de inequaciones. Entonces, por ello, todos los videos anteriores se enfocaron en esa parte para comenzar de lleno con todo lo que es la parte de cálculo, donde hablaremos también de límites, derivadas, llegaremos hasta integrales, capaz comencemos a montar álgebra lineal, matrices, también vamos a hablar de física, comenzaré a montar todo lo que es la parte de mecánica, por ejemplo, cinemática, dinámica, en otros temas tipo vectores, también vamos a estar hablando de toda esa parte de física, ¿ok? Y poco a poco vamos a ir subiendo videos de ejercicios donde ustedes van a poder complementar su preparación con lo que ya tenemos anteriormente. Otra cosa que quiero comentarles es de un libro de ejercicios que hace unos tres años, redacto yo, y también se llama Epsilon, que de hecho, por si acaso, no sé si se lo han preguntado, Epsilon, que es el nombre que tiene mi libro, tiene el canal, tiene la camisa, tiene todo, Epsilon se usa, de hecho es una letra griega, que se usa en matemática en la parte de cálculo para anotar números muy pequeños, se usan límites sobre todo cuando damos el límite por definición. Es un número muy pequeño, entonces, allí la parte filosófica y melancólica, romanticista mía, tomen este libro, mi canal, todo esto como un aporte a la educación, mi aporte, mi pequeño aporte, entonces, por ser mi pequeño aporte, mi granito de arena, por eso coloqué Epsilon, aparte que es pegajoso el nombre, así que no, coloqué Epsilon por eso mismo, por ser mi pequeño aporte a la educación, ya con 10 años en esto, dando clases desde los 17 años, me di cuenta que hay un feedback bastante positivo de las personas que imparto la clase, imparto el conocimiento, y eso me ha llenado muchísimo a tal punto de que ahora quiero abarcarlo a muchas más personas, fuera de Venezuela sobre todo también, gracias por los comentarios, de hecho desde Canadá, Panamá, Argentina, otros países, estoy bastante agradecido por ello, y bueno, aquí vengo recargado en el 2016 para brindarle mucha más información y aportar a ese conocimiento, ¿ok? Bueno, vamos a hablar del libro, de hecho el bloggen es la solución a tus problemas, porque el libro se basa en puros ejercicios resueltos, ya te voy a explicar por qué, hay mucha gente que puede decir, ah, pero si ya todo está hecho, ¿para qué lo voy a comprar? Porque lo que yo busco llevar a las personas con este libro es la metodología de cómo se resuelven los ejercicios, ¿qué es lo más importante en un ejercicio? Cuando tú lo ves por primera vez, otros dirán, analizarlo, leerlo, claro, pero del enunciado como tal, tú quieres resolver eso, pero al poder resolverlo tienes que responder lo que te están preguntando, ¿qué me están preguntando? Esa es la clave, la pregunta, la incógnita, lo que necesitas hacer, a partir de allí, cuando tienes ya la clave, que es lo que me están preguntando, ¿qué datos me está dando el ejercicio que me sirven a mí para obtener lo que estoy buscando? Hay veces que te dan información irrelevante, simplemente para marearte o qué sé yo, y no te sirve para nadie, por ello extraes del enunciado la información que te sirve, los datos, ya que tienes lo que te están preguntando, de qué tienes los datos a la mano, lo que ahora necesitas es que basándote en el conocimiento teórico que tienes del tema, agarras y buscas la forma más directa de cómo resolver esto. Esa metodología, añadiendole una pregunta previa, que sería ¿qué tema es? Porque, por ejemplo, cuando estás preparándote para el ingreso a la universidad, por ejemplo en Venezuela, pruebas internas de la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Central de Venezuela, la Universidad Metropolitana, la Católica Andrés Bello, etc., tú necesitas hacer el examen lo más rápido posible, el tiempo es vital, entonces en ese caso, como aproximadamente tienes dos minutos por pregunta, tú necesitas establecer una metodología de resolución rápida que te garantice resolver la mayor cantidad de preguntas en el menor tiempo posible, y esos temas allí están puestos de forma aleatoria. Entonces, antes de saber qué me preguntan, qué me están dando y cómo lo calculo, necesitas saber qué tema es. Esa metodología basada en esas preguntas es la forma en que yo expliqué aquí los ejercicios paso a paso. Hay 100 en total y observa que está de hecho impreso a color. Déjame acercarlo un poquito. Impreso a color donde tenemos todos los ejercicios, en ese caso, y aquí están 100 ejercicios basados en matemática y habilidad numérica. La matemática y habilidad numérica se diferencian porque lo que es matemática son los temas de cálculo, los temas que necesitas una base teórica para poder responderlo, las fórmulas, algunas teoremas, cosas puntuales que sin eso no lo puedes resolver. Ahora, lo que es habilidad numérica, el mismo nombre lo tienes. La habilidad que tienes tú para sacar ciertas cuentas se puede basar en fórmulas, por ejemplo, el tema de porcentajes, cuando tienes dos descuentos consecutivos, por ejemplo, si tú tienes en tu mente, ya con práctica, la fórmula de porcentaje único que puedes ver en ese tema, en ese video, ya aplicando el porcentaje único consigues la fórmula. Pero, por ejemplo, si tienes 5 mil en el 5 mil bolívares o 100 dólares en el bolsillo y tú dices, quiero hacer dos descuentos consecutivos, pues le puedes quitar 20% primero y el resultado le quitas 30% y simplemente con esa habilidad, sin necesidad de la fórmula, obtienes el resultado. Entonces, el libro se basa en habilidad numérica y en matemática. Al final, tiene también un resumen, que lo llamamos aquí en Venezuela Formulario, donde está el resumen de toda la teoría que necesitas de cada uno de los temas. Y este libro es el que trato yo de hacer llegar a las personas. En 3 años ya se han vendido más de 700 ejemplares. El feedback ha sido bastante positivo, la gente lo recomienda full. Y bueno, en este momento te lo estoy recomendando a ti. En caso de que estés en Venezuela, me contactes por la información que tengo en la descripción del video, sobre todo en la descripción del canal también. Tienes todas mis redes sociales, todas mis cuentas allí personales. También está mi número telefónico por WhatsApp, donde puedes hacer contacto directo conmigo y también puedo ayudarte en dudas que tengas a la mano. Por WhatsApp, sin ningún problema, hago un ejercicio, le tomo la foto y te mando un voice donde te llega la información y yo sin ningún problema puedo ayudarte con eso. Bueno, el libro, para tener la información de costos y manera de cómo hacerla llegar, me escriben por privado y ahí les comento a ustedes. Bueno, este sería Epsilon para hacérselo llegar a ustedes. Entonces, ahora, a partir entonces de este momento, voy a estar montando de forma progresiva ciertos videos donde vamos a estar ya despegando la parte universitaria. Espero que te haya gustado todos los videos anteriores. Te invito realmente a ver cada uno de los videos que tenemos allí porque son necesarios al momento de despegar a los temas universitarios. Bienvenidos a mi canal, esto es Epsilon, mi nombre es Wigner, espero que estén bien y nos vemos más adelante.